hola fotéis espero se encuentren de maravilla como siempre muchísimas gracias por ver o encontrar este vídeo yo soy Eder Corona aquí en el canal de Chico Tequila y esta ocasión les contaré acerca del hotel Holiday Inn León en León Guanajuato que se encuentra cerca de la central de autobuses y de la llamada zona piel lo conocí en febrero pasado y cuenta con mi recomendación total así que si algún día buscan hoteles para hospedarse por ejemplo durante la Feria de León sin duda este será una muy buena opción el hotel se encuentra en Boulevard Adolfo López Mateos número 1308 Colonia Los Gavilanes en León Guanajuato literalmente a unos 6 minutos caminando de la central camionera de León así que es muy fácil de llegar a él la zona donde se encuentra es bastante segura está sobre el mencionado boulevard por donde pasa la oruga que es una especie de metrobús y que te transporta a varias partes de León pero vamos a conocerlo un poco más a detalle la habitación donde me hospedé fue una doble estándar ubicada en el cuarto piso con dos camas y con vista hacia el boulevard tuvo un costo aproximado de 2977 pesos con un descuento aplicado para huéspedes mayores de 60 años y es que fui con mi mamá la reserva la hice directamente en el sitio de Holiday Inn y pagué hasta que llegamos al hotel el check-in es a las 3 pm pero nosotros llegamos un poco antes y nos permitieron pasar pues la habitación ya estaba lista el check-out es a las 12 del día siguiente así que tengan siempre cuidado con los horarios hablando de la habitación les cuento que las camas eran muy cómodas el espacio generalmente silencioso bueno era temporada baja tenía pantalla con tv de cable escritorio con silla de trabajo cafetera un silloncito así como aire acondicionado el baño también todo muy estándar muy limpio regadera normal con estas puertas transparentes con todas las amenidades que los hoteles de este tipo suelen ofrecer shampoo acondicionador jabón la habitación también tenía un pequeño closet y caja de seguridad en verdad que descansamos mucho y no tuvimos ningún inconveniente ni ningún problema con nuestra estancia ahora les platicaré que el Holiday Inn de León Guanajuato ubicado en la zona piel tiene una alberca pequeña pero ideal para disfrutar un buen chapuzón o un poquito de relajación no tuve oportunidad de meterme en ella pero la próxima vez que vaya definitivamente buscaré el tiempo para hacerlo tiene un techo transparente que permite apreciar el cielo e incluso a solearse la alberca no es tan profunda así que si viajan con niños incluso pueden permitir que ellos se metan y también refrescarse un poco también tiene un par de mesas redondas con sillas por si viajan en familia y deciden quedarse un buen rato aquí simple pero muy linda esta alberca que en verdad me quedé con ganas de disfrutarla por cierto en esta zona de la alberca se encuentra también el gimnasio del hotel y por lo que alcancé a ver está equipado con equipo para hacer pesas así como para hacer cardio yo no lo visité pero si me pareció que estaba bastante completo ahora les hablaré acerca del desayuno buffet en el Holiday Inn de León que realmente amamos mi mamá y yo está disponible en el restaurante en nuestro patio que es el principal centro de consumo de este hotel es un espacio muy bonito o familiar especializado en comida mexicana y con servicio a la carta tanto en desayuno comida y cena durante nuestra estancia nosotros optamos por pagar el buffet que costó 270 pesos si no me equivoco incluyó alimentos de las estaciones platillos hechos al momento como omelettes y bebidas no alcohólicas me pareció muy completo por ejemplo con estación de fruta fresca algunas carnes frías quesos jugos naturales incluso había hecho con milk para los niños y adultos como yo que disfrutamos esta bebida el buffet también tenía pan para tostar con todo y maquinita así como yogurt y varias semillas para por ejemplo agregar a un cóctel de frutas entre los guisados que pudimos probar había pollo res en pimiento chilaquiles pambazos verduras cocidas frijoles refritos pueden sonar platillos muy sencillos pero la verdad estaban bastante ricos todo lo de las estaciones es autoservicio así que ustedes mismos pueden servirse sin problema el desayuno buffet del holiday in león cuenta también con un área donde te preparan antojitos como quesadillas y sopes al momento yo un día pedí justamente unas quesadillas y unas gorditas que disfruté bastante puro maíz pura proteína definitivamente muy recomendable este desayuno buffet incluso si son locales lo van a disfrutar así que aprovechenlo si se hospedan en este hotel porque van a desayunar muy rico otro centro de consumo que tiene el hotel es el time out bar que se distingue por su temática deportiva incluso tiene playeras de equipos de fútbol como pumas tigres o león firmadas y exhibidas en sus paredes está ubicado en el lobby del hotel y me pareció bien para disfrutar un trago para relajarse un poquito y por supuesto un buen lugar para disfrutar eventos deportivos si quieren algo más tranquilo que otros restaurantes pues también del estilo deportivo el holiday in de león tiene también una pequeña cafetería en su lobby que me parece más de servicio para llevar o para trabajar como un starbucks tal vez tiene mesitas y enchufes para conectar equipos electrónicos de hecho y hablando de temas de trabajo el hotel dispone también de un centro de negocios bastante funcional y útil yo lo utilicé un día para hacer unas cosas de trabajo y la conexión fue bastante rápida así como las computadoras que en ningún momento me fallaron y pues así la experiencia de hospedaje en el holiday in león buenas instalaciones alberca comida rica y un servicio destacable algo muy padre que no les he contado es que durante nuestra estancia coincidimos con silvia pasquel quien incluso desayuno en el buffet y con su hija stefani salas y el actor humberto zurita que también los vimos durante la cena entonces es un lugar como les decía bastante seguros y donde incluso pueden encontrar algunas celebridades sin duda me volvería a hospedar aquí así que tiene mi recomendación total foodies por cierto cuenta con wifi gratuito y resguardo de equipaje sin costo extra para los huéspedes como siempre gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo que les adelanto será sobre el restaurante quebracho de la ciudad de méxico especializado en carnes y donde celebre mi cumpleaños les dejo algunas imágenes para inspirarles a que estén pendientes y ya lo saben foodies viajen mucho coman mucho y sobre todo amen mucho yo soy el corona y nos vemos pronto bye bye y